estoy muy contento muy feliz pero al mismo tiempo estoy muy sensible pensé mucho en hacerles este vídeo primero que nada este vídeo quiero iniciarlo con agradeciendo infinitamente a las personas que han estado conmigo en todos todo este tiempo que pues que he ido creciendo que he ido cultivando mi conocimiento que he ido trabajando semana tras semana tengo tantas cosas que contarles pero quiero empezar por donde debe de ser al grano del chile voy a empezar por esta parte ustedes no se imaginan cómo es la preparación del horóscopo de cada semana para poder ser certero para poder conectar espiritualmente para poder conectar en todos en todos los sentidos espirituales y mundanos miren yo no tomo no fumo no salgo de antro no me divierto tengo muy pocas amistades mis fines de semana son leer depurar toda la energía que cargo porque como atiendo todos los días hago limpias trabajos abre caminos el el tocar las cartas con los horóscopos grabar sin parar para que el horóscopo salga recién calentadito pasa otra semana y la gente ya quiere otra vez horóscopo es algo de nunca acabar porque las en las personas tienen su horóscopo semanal muchas veces ustedes no saben si yo estoy pasando un momento difícil porque no no dejo de ser un ser humano si tengo el yo no gano grandes cantidades subiendo los horóscopos comparto mi trabajo y es algo que tengo un compromiso grandísimo con ustedes no saben qué situación difícil estoy pasando he pasado y no lo tienen por qué saber entiendo porque debo de ser ético pero he sido muy fuerte no sea situaciones personales este porque estoy muy entregado en cuerpo en alma y en espíritu en lo espiritual amo mi trabajo sin duda estoy súper feliz por los resultados por todo lo que por todo lo que viene no yo no empecé hace un año ni hace seis meses evidentemente la evolución ha sido súper muchísimo han existido grandes cambios yo para poder dar los horóscopos para poderlos grabar y subírselos yo tengo que haber comido bien tengo que haber descansado bien nadie me tiene que molestar para poder fluir para poder conectar y a pesar de que el horóscopo es global y es mundial hay cosas con las cuales ustedes se van a identificar y cosas con las cuales no siempre les digo yo el horóscopo es global pero yo trabajo muchísimo para que sea para que conecte demasiado contigo son cinco minutos soy el único astrólogo tarotista cartomancista no soy vidente no soy dios no curo enfermedades no te quito vicios mi trabajo es canalizar canalizarte hacerte alguna canalización a través de algún método como el tarot también veo siento conecto con lo espiritual poderte brindar ayuda espiritual eliminar todo ese exceso energías y de cargas que traes abrirte caminos espiritualmente energéticamente ok entonces es que son tantas cosas que quiero que traigo aquí que quiero contarles en esta yo creo que van a ser dos partes no sé pero vamos a ver no quiero que se me vaya a olvidar nada regresando a este tema no se imaginan el o sea la conexión tan cabrón que debo de tener para poder ser certero y hacer mi trabajo con totalmente éxito no con un éxito ahora los horóscopos míos duran cinco minutos o sea hay personas que duran dos un minuto y obviamente cada signo utilizo cartas diferentes fíjense en eso no uso unas cartas para todos cartas distintas y cada carta tiene un significado evidentemente entonces son 12 signos 12 signos y cada semana evidentemente el horóscopo cambia ok astrológicamente con los astros y es un trabajo que me encanta y que amo y que tengo muchísimo tiempo haciéndolo esto esto espiritual es un campo muy grande y que la verdad esto de originalidad esta voz de pito esta voz aguda es mi ciencia hay gente que la vida te van a amar por lo que eres y te van a odiar por la misma razón claro que van a ver copias van a ver gente que se quiere con no colgar porque yo no soy un famoso ni soy influencer ni soy youtuber yo solamente soy una persona común y corriente como ustedes que comparten mi conocimiento mi don mi capacidad todo lo que yo soy todo lo que yo poseo ok hay gente que va a tratar de imitar y eso es bueno porque pues evidentemente ven el modelo de éxito que eres y la capacidad y cada persona es único y original el sol sale para todos definitivamente y la gente va a preferir pues lo original que la copia no definitivamente yo me preparo bastante espiritualmente como les menciono este mis horóscopos siempre se han subido primero en youtube siempre se han subido en youtube en mi canal que se llama la chula ruiz ya somos más de trescientos once mil suscriptores se suben ahí y luego ya se suben en tiktok ahorita nada más tenemos una cuenta oficial que se llama la chula ruiz horóscopos que tengo más de ochocientos mil seguidores tengo otras de respaldo pero para que no se revuelvan esa es la única ahorita oficial ok instagram y facebook la chula ruiz me han hablado me han hablado no les voy a negar que no me han dicho hoy es porque no das 20 para tal programa dan dan da aquí este predicciones de los artistas no es mi target no es algo que yo me guste manejarme en hablar de la vida de otras personas no me gusta lo mío son los horóscopos el tarot el consulta si me han hablado de programas puedo ir a programas porque no televisivos hablar algo de alguna de algún de signos educales de horóscopos también puedo puedo dar recetas para limpias para ver caminos para malas energías recetas que nos pueden ayudar gratuitamente desde su casa lo pueden hacer no me han hablado también para dar horóscopos en ciertos programas pero yo soy fiel a mí a mis redes sociales donde yo me sé manejar donde yo sé moverme y tengo un gran compromiso entonces si yo me llegara a ir a una televisora pues evidentemente no me van a me van a cortar el tiempo ustedes están acostumbrados a cinco minutos de su horóscopo en televisión son 30 segundos un minuto cada un minuto cada signo cuando mucho entonces es por eso de las razones que me ha ido muy bien con ustedes me va muy bien si se da más adelante en una televisora donde donde nos podamos acoplar porque la gente ese es la clave de que soy muy certero y que mis horóscopos son amplios y ustedes disfrutan mucho que el horóscopo es largo y ustedes saben que nosotros en otras otras personas no lo hacen tan largo lo mío es extenso y es semanal ok hay millones y millones millones y millones de tu signo este si me han hablado de televisoras no les voy a negar que no pero al rato va a salir más caro el caldo que las albóndigas yo me animada muy bien por mi parte mi prioridad es mi trabajo mi prioridad es el tarot los horóscopos la astrología entonces no descarto la posibilidad si me hablan si si ya si acordamos algo pero yo nunca descuidaría mis horóscopos yo siempre voy a subir mis horóscopos en redes sociales siempre completos primeramente dios y mi santísima este siempre los vamos a subir completos y me hablan de algún proyecto que podamos acordar porque ya me han buscado este ya veremos y ya les estaré pues informando a ustedes ok eso es una cosa la otra parte de algunos proyectos ahí que ya estamos que se están consolidando que se están pactando hay que callarnos ok siempre les he dicho yo les dado el consejo no digas nada hasta que ya tengan los pelos de la burra en la mano ok primero tenemos que tener la vaca para poder hacer los quesos primero tenemos que tener la gallina para poder hacer el caldo pero ya se van a ir enterando ya saben que yo tengo una faceta extra que soy la chula ruiz cuando me arreglo y me maquillo faceta artística música entrevistas y todo esa es la faceta artística la faceta de mi trabajo soy la chula ruiz sin maquillaje porque es mi nombre artístico y mi nombre artístico es la chula ruiz verdad ya lo saben pero bueno en otra parte les estaré contando otras cositas les mando un abrazo grandísimo desde aquí desde la intimidad desde mi cama besitos y bendiciones nos vemos bye